Aquí es La Noche, que interpretó Álamo. Tu amor el día me hace odiar, porque te quiero y creo en ti. Tú maldigo el sol que se llevó, tus juramentos y mi fe. Tu amor el día me hace odiar, la noche apaga mi rencor. Porque ella viene a recordar, que no soy nada sin tu amor. La noche me hace al volver enloquecer. La noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti. Que me atormenta sin piedad, que no eres todo para mí. De noche sueño en nuestro ayer, y cuando llegue al despertar. Yo te maldigo sin querer, y es que te quiero a mi pesar. La noche me hace al volver enloquecer. En vano aliento mi rencor, y espero el día para odiar. La noche me hace al volver enloquecer. La noche me hace recordar, que no soy nada sin tu amor. La noche me hace al volver enloquecer. Enloquecer. La noche me hace al volver enloquecer. Gracias.